Abel de Zaymalo informó los motivos por los cuales el gobierno de Panamá desistió de las demandas en el caso del contrato para la adquisición de cárceles modulares, proceso judicial que se lleva a cabo en Italia. Panameño ha decidido retirarse de ningún proceso en el cual el Estado panameño estaba. Este es un proceso nuevo por una imputación que se hace en Italia a tres ciudadanos italianos, no hay panameños imputados en este caso hasta este momento, y no hubo contrato. Esto fue un contrato que estaba previsto a darse para la construcción en Panamá de cárceles modulares. El contrato nunca se dio, no hubo desembolsos, por lo cual en efecto no hubo lesión patrimonial en la República de Panamá. La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que en este proceso judicial del Tribunal de Nápoles, Italia, no hay panameños imputados. Nosotros hicimos los análisis jurídicos, incluso con asesores jurídicos externos en Italia, para valorar el costo-beneficio para la República de Panamá de ser parte, y en efecto no anticipamos que sea un proceso que pueda resultar en ninguna recuperación para el Estado panameño, por lo cual estimamos que no ameritaba el ser parte, digamos, con la contratación. El expresidente Ricardo Martinelli escribió desde el Renacer una carta de su puño y letra a la Embajada de Italia, en donde le expresó que con gusto declararía en el tema de las negociaciones del actual mandatario Juan Carlos Varela. Quiero dar toda la información sobre un tema que es total responsabilidad de Varela, expresó Martinelli en esta nota. Luis Eduardo Camacho, vocero del exgobernante Ricardo Martinelli, se refirió a esta misiva. ¿Qué hizo el abogado que había contratado el gobierno de Varela para darle seguimiento a ese proceso político que nació acá en Panamá con Balbina, con Velocchi, con Berguido, con la prensa, con los reportajes investigativos de algunos medios oficialistas, tratando de hacer ver un delito donde no había, donde no podía haber delito, porque tú no puedes decir que hubo un acto de corrupción en razón de un contrato que nunca existió, en razón de cárceles modulares que nunca se construyeron. La canciller Isabel de Saimalo fue consultada sobre la información sobre que la defensa de Walter, la Vítola y Ángelo Capriotti pidieron el testimonio en el juicio en Nápoles, Italia, del presidente Juan Carlos Varela. Que hay varios panameños listados como potenciales testigos y eso definitivamente es algo que tienen que definir las autoridades italianas y estoy segura que los casos de panameños deberían en ese caso responder a lo que sea que... No, no. Con cámara de Luis Tapia, Linda Barran, Next Noticias.